Ayer se llegó ayer Cuando el cielo se mató a un reto Para poder de enterarse El tiempo dejó de correr Se quedó allí parado a mi lado Al verte por primera vez Desde el instante que supe Que vendrías de aquí Te adueñaste de mi vida Con esa sonrisa y tus ojos Color café Siempre estaré junto a ti Siempre pendiente de ti Yo soy tu sana Tú tienes las ganas Eres mi fuerza Y cada mañana Mi orgullo, mi paz Mi razón de luchar Bendición escucharte cada día Decime papá Decime papá Y cada día Si te hiciste aquí Vida bonita Desde el instante Que supe Que supe que vendrías Te amé Te adueñaste de mi vida Con esa sonrisa y tus ojos Color café Siempre estaré junto a ti Siempre pendiente de ti Siempre pendiente de ti Bendición Bendición que me ha dado la vida Respetar para ti cada día Y de lo que sería Cuidérame de tus sueños Mi vida bonita Mi vida bonita Mi vida bonita Mi vida bonita Bonita